¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto se llama Punto Final Extra en compañía de Cecilio de los Santos Mises y mi primo Edi Vilar. Soy Jorge Carlos Mercader. No me quiero ilusionar, no me quiero emocionar, pero aquí vamos otra vez, Toluca versión 237 en los últimos 10 años. Resulta que Juan Escobar ya no está en Cruz Azul. Entonces aparecen equipos que sí lo quieren en sus líneas. Y el Toluca lleva a mano. Es más, tenemos información desde la redacción que ya está listo su número y su presentación con los diablos rojos del Toluca. Pero falta que un futbolista salga de la institución un no formado en México. Entonces, mi Cecilio de los Santos Misesi, cuéntame, ¿qué posibilidades ves de que Juan Escobar llegue al Toluca y qué representa para la institución del amor de mi vida? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Jorge Carlos Mercader? Un placer estar contigo, con el muñeco. Un saludo a toda la gente que nos ve en el mundo. A ver, me parece... Primero que el fin de semana Toluca me dio buenas sensaciones, me parece a mí, ¿no? Contra un Mazatlán que, digo, de pronto barría un poquito abajo, pero jugando de local como que dio un manotazo en la mesa. Ahora creo, ¿no? Que Escobar es un tipo que le puede dar una solvencia defensiva importantísima a este equipo de Cruz Azul, de Toluca, ¿no? Creo que Cruz Azul deja ir un tipo importantísimo, esa es la verdad, ¿no? Un cacique, un líder, ¿no? Y que creo que puede transformar al Toluca en un peso pesado. Ojo, Toluca no tiene un mal equipo, ¿eh? Ahora, ese Toluca que vimos en torneos anteriores, donde atacaba muy bien, hacía dos goles, le hacían cuatro, este tipo va a ser fundamental. Un tipo que te puede jugar de lateral derecho, que te puede jugar como central por derecha, en línea de cuatro, en línea de cinco, como tú lo pidas, es mucho más central que lateral. Porque él, en algunas declaraciones lo ha dicho, no le gusta jugar de lateral, le gusta jugar de central. Acomodado donde tú quieras, ¿no? Como stopper, como líbero, jugando con línea de cuatro. Impecable profesional, ¿eh? Me parece a mí. Me estoy emocionando. Sí, sí. Me estoy emocionando. Cuéntame tú qué opinas al respecto. Ya, primero, muñeco, ¿cómo estamos? DJ Primo, toda la gente. A ver, sí, Toluca está muy bien, la incorporación de Alexis Vega es genial. En cuanto a Escobar, yo tengo mis dudas, porque no es el mismo Escobar con el que Cruz Azul fue campeón. Siento que los números han venido a la baja. El torneo pasado, ¿cuántas veces no criticamos a la defensa de Cruz Azul? Entonces, no sé si es plenamente por una pelea con Anselmi, por un mal manejo, o realmente es un jugador que viene a la baja y que no sabemos si sí va a funcionar o no en tu súper Toluca. Así es que, yo tengo dudas. Yo no, yo estoy muy emocionado, pero primero veamos los jugadores no formados en México que tiene el Toluca en este momento. Tiago Volpi, no sale. Huerta, central, no sale. Pereira acaba de llegar, no sale. Tomás Belmonte, gran refuerzo desde la temporada pasada, pero no es titular, no sale. Jan Meneses, marcó doblete, no sale. Claudio Baeza, anotó, no debería salir. Maxi Araujo, no creo que lo muevan todavía. ¡Pedro Raúl! Ahí está el bimbollo. Y Robert Morales, paraguayo, con el número 31 veremos qué ocurre. Pedro Raúl lo quiere el corintian, Ceci. Y entonces Toluca lo que hace es, te lo doy a préstamo, quédatelo. Pagamos parte de su sueldo. Y después con opción a compra lo puede dejar. Ok. Yo creo que ese movimiento suena muy bien porque Pedro Raúl no ha sido el jugador que en su momento fue seleccionado brasileño. Correcto. Y que me parece a mí, mercader muñeco, que yo he visto poco de Pedro Raúl. Esa es la verdad. Ahora, creo que este muchacho Escobar puede apuntalar este equipo de Toluca. Imagínate una línea de tres del Toluca, con Valmer Huerta, Federico Pereira, y en los carriles Isáis y García. El gondolucito. Imagínate. No me quiero emocionar. Ojo, no te emociones, ¿eh? No me quiero emocionar. Ya no te emociones. Pero el Toluca está cerca, ya casi, de que llegue Juan Escobar. Primero, salida aún no formado en México. Nos vamos. A nombre de DJ Primo, Edi Vilar, y de Cecilio de los Santos, mi Ceci, soy Jorge Carlos Mercader. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.